José López, mi edad, 43 años, originario de aquí de San Pedro, José Pérez. Yo empecé a la edad de 8 años. Me fui metiendo en la música tradicional, fui aprendiendo poco a poco. Yo aprendí con un señor que llamaba Teleferro Leal. Lo visitaba cada domingo para el ensayo. Y así me fui. Empeñé chilenas, juegos, sones. Esa es la música tradicional del Flamengo de Barito. Juegos, los juegos son más lentos. No puede tener una exageración a una chilena, ni a un son. Son muy diferentes. Sí, sí. Porque un son es más, como decimos aquí en la costa, es más recto, más alegre. Para que no pierda su estilo, la armonía del juego. Sí, a ver, sí. Le voy a tocar un pedazo de una chilena. Yo voy a tocar un pedazo del fuego. Se llama Lenguista. esto se llama son alegres este es un vino este se llama el vino este es un 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 vino y llevamos trabajando aproximadamente 6 meses y los invitamos a que escuchen la música que nos distingue a nosotros como costeños la música que nos distingue a la música 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 Gracias por ver el video.